¿Te gustaría aprender a crear un directo oculto para comprobar que todo está en orden antes de emitir en Twitch? No te preocupes porque en este vídeo voy a enseñarte a crear un streaming de prueba en Twitch. ¿Qué pasa gamers? Soy YogiDrogi, tu creador de contenido favorito solo después de AuronPlay y en este vídeo voy a mostrarte la solución a tus problemas. Una solución que la verdad muy, muy poca gente conoce. Antes de iniciar quiero agradecer a todos estos comentarios de los creadores, de mis panas gamers. Muchas gracias por los comentarios, os quiero mucho chavales. Pero lo que sí quiero es que te suscribas ya a este canal, que te suscribas si te va a molar el vídeo porque la mayoría de la gente no está suscrita y no sé a qué esperáis. Así que suscríbete y deja un comentario, te lo agradeceré mucho y vamos con el vídeo. ¿Cómo puedo hacer un streaming de prueba en Twitch? Paso 1 pone aquí, obtener la clave de transmisión. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, vamos aquí en el paso 1 y veremos el enlace que he colocado directamente a Twitch. Una vez dentro de Twitch, arriba a la derecha, en nuestro perfil vamos a darle a panel de control del creador y dentro de este panel vamos a ir a la transmisión que está dentro de configuración, transmisión y aquí arriba tenemos la clave de la transmisión principal para hacer nuestro streaming de prueba en Twitch. Así que vamos a copiarla. Ahora el paso número 2 es coger esa clave que hemos copiado, añadirle una coletilla al final, ¿vale? Que ponga interrogación bandwidth igual a true. Ahora os lo pongo aquí en el post, lo tenéis aquí en el paso número 2. Esta coletilla al final de la clave y que añadirla. Y todo eso lo vamos a pegar en OBS Studio o Streamlabs OBS. Da igual que tengáis uno o el otro porque se va a ir al sitio de la misma forma prácticamente. Yo en mi caso tengo, por ejemplo, Streamlabs OBS porque me gusta más. Entonces voy aquí abajo en la ruleta de ajustes y vamos a ir a Stream. Si necesitáis configurar los ajustes avanzados de vuestro OBS Studio o Streamlabs OBS, te dejo justamente aquí arriba este vídeo para que le eches un vistazo y tu streaming vaya lo mejor posible. Entonces yo aquí dentro de OBS pues voy a darle a Servicio de retransmisión, cojo Twitch automáticamente, ¿vale? Que es lo que queremos. Y vamos a poner aquí la clave de retransmisión que ya la hemos pegado, pero hay que añadirle lo de bandwidth igual a true, lo que he dicho. Y lo pegaríamos aquí al final. No le doy a mostrar porque la verdad es que esto es privado, ¿vale? Lo de la clave de transmisión pero no tiene ningún misterio. O sea, añadirle a la clave que tenemos ahí copiada esto. Entonces yo copio. Al final lo estoy haciendo, lo quería no hacerlo y al final lo hago. Así que bueno, copio y pego. O sea, ya lo habéis visto. Le he añadido la coletilla y ya lo tenemos. Con esta coletilla lo que vamos a hacer es lanzar el streaming pero no a Twitch. O sea, nadie lo va a ver. Lo vamos a lanzar como streaming de prueba. ¿A dónde? Al inspector. Bueno, al inspector Gatchen, no. Al inspector de Twitch, ¿vale? Que ha sonado aquí como al... Ya me entendéis. A la página de inspector de Twitch. Y otra cosa que quiero que hagamos. Le damos a la ruleta de ajustes y vamos a poner el bit ratio en 6000. Porque es el cap que admite Twitch si no eres partner, ¿vale? El máximo. Entonces, para probar. Pues ya que estamos, pues vamos a demandarle un poquito al PC. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Eso está en... En salida. Yo como estoy emitiendo ahora mismo no puedo tocarlo. Bueno, estoy grabando realmente. Pero emitiendo tampoco podríais tocarlo, ¿vale? Pero antes de darle a emitir para hacer el streaming de prueba con la clave ya puesta y la coletilla. Vamos aquí a tasa de bit deseada y le ponemos 6000. Y os recomiendo el vídeo que os he dejado antes para configurar todo esto. Lo único que quiero que pongáis es una tasa de bit que estéis cómodos con ella y sea buena, ¿vale? Mejor quedaros altos porque ya la iremos reduciendo. Y el cap para Twitch es 6000. Una vez que lo tenemos, el paso número 3 es iniciar el directo de prueba en tu canal. Así que ya lo tenemos y vamos a darle a emitir en directo, así tal cual. Y ahora os preguntaréis... ¿Qué pasa con mi streaming, Yogi? ¿Lo van a ver en Twitch? ¿Puedo failear o qué pasa? No os preocupéis que no pasa nada de eso. Al añadirle la coletilla esa de bandwidth test igual a through, al final de la clave de retransmisión lo que estamos haciendo es streamear hacia el inspector de Twitch. Que es la página oficial o el subdominio oficial de Twitch. Y sí, es oficial, chicos. Que mucha gente me decía con lo de Twitch RPG. Yogi, eso no es oficial. O cuidado, cuidado que vais a arder todos en el infierno. Eso no es oficial. Esa página de Twitch no es una mierda. Claro que es oficial, chavales. Claro que sí lo es. Es un subdominio. Está a la izquierda de un dominio oficial que es Twitch.tv. Es una forma de hacer como una subpágina, por llamarlo de alguna manera, independiente pero a la vez oficial de la principal que es Twitch.tv. Así que sí, es oficial el inspector de Twitch. Como también lo es un subdominio que he creado yo y donde puedes enviarme tus preguntas de Twitch. Te las responderé justamente en esta tarjeta que te dejo aquí arriba. Verás que se llama pregunta-tw.yogidrogi.com porque es un subdominio de mi web yogidrogi.com. Es decir, es oficial. Así que ya sabes tu duda a la tarjeta que te acabo de dejar ahí arriba o abajo en los comentarios. Aún así, espero tu apoyo en los comentarios y tu like. Bien, ya estamos en el inspector de Twitch tras haber hecho el directo de prueba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar los datos. Fijaros, a mí me ha pasado un fail. Yo he tenido aquí un problema. Pues lo que pasa es que la primera prueba que he hecho, que es esta de 4 minutos y pico. Que por cierto, os recomiendo que como mínimo hagáis 5 minutos de directo, ¿vale? A mí me ha puesto que es inestable. Pone un stable, ¿vale? No es estable. A 5.860. ¿Por qué me pone esto? Pues probablemente porque le he estado exigiendo demasiado a la CPU, ¿vale? Si os sale esto, lo más seguro es que tengáis que bajar el bit ratio porque estáis demandándole mucho a vuestra CPU. Vamos a ir para atrás. Esto es un posible error, pero luego ya lo he hecho bien. Porque he hecho bajar el bit ratio, lo he puesto en 6.000 porque no me había dado cuenta y lo tenía más alto. Por eso he dicho que lo pongáis de base en 6.000 y si no lo vayáis bajando hasta que os salga estable. Por ejemplo, esta última prueba de 2 minutos y pico me sale estable a la misma velocidad. Pero ha podido pillármelo como estable porque al tener menos datos los que está enviando, la CPU está descansando bastante más. ¿Me entendéis? Yo estaba grabando y al mismo tiempo con programas de alto rendimiento, digamos, en funcionamiento. Por eso digo que al final tenéis que buscar una señal estable. Y cuando tenéis vuestro bit ratio estable, en mi caso a unos 5.800, vamos aquí abajo y veréis que pone velocidad media de bit. 5.858 kilobytes por segundo. Resolución, pues como veis es Full HD. Yo streameo en Full HD. Y los fotogramas, no pasa nada que ponga cero, ¿vale? Esto es normal, lo pone así porque sí. Pero ni puto caso, los tenéis configurados en vuestro OBS. Podéis indicarle si 60 o 30 y podéis variarlo a vuestro gusto. ¿Qué pasa aquí? Pues que yo tengo esta velocidad media de streaming. Y con esto voy a hacer un cálculo para no pillarme los dedos. ¿Qué os recomiendo? Darle un margen del 20%. Por ejemplo, imaginaros que a mí me sale aquí de velocidad media en vez de 5.858, 6.000, ¿vale? Me saldría 6.000. Pues yo voy a coger esto y lo voy a multiplicar por 0.8 porque así le estoy restando el 20%, ¿vale? Sería multiplicarlo por 0.8 y me da 4.800. Pues yo tendría que hacer mi streaming para no pillarme los dedos e ir bien por si hay algún tipo de problemilla a 4.800 kilobytes por segundo. Eso pondría en mi configuración de streamla OBS y ahí podría emitir sin ningún problema. Si tuvieseis 2.000 de velocidad media, en este caso multiplicando por 0.8 tendríais que ponerlo a 1.600. Y aquí ya sí que os recomendaría tocar los FPS, ¿vale? No bajar ya mucho más de estos valores porque si no, no va a rentar. Mejor bajar los FPS y por lo que sea lo tenéis a 60, ponerlo en 30 porque os va a demandar menos y vais a poder jugar y subir un poco más el bit ratio. Y ya por último, si tuvieseis menos de 1.000 kilobytes por segundo de envío de datos, ¿qué hacéis? Pues me comentáis como que Fast Games, que me comentó en el vídeo de la verdad de cómo crecer en Twitch. Y la verdad es que un comentario muy gracioso y básicamente eso, o sea, ¿qué os voy a decir, chicos? Que por cierto, os lo dejo justamente el vídeo aquí enlazado ya que al igual que Fast Games, muchos otros creadores o gente que quiere explorar este mundo de vivir de la creación de contenido se está dando cuenta que para crecer en Twitch lo importante es haber crecido antes en plataformas justamente como YouTube. Pero lo bueno es que el algoritmo de Twitch también funciona y va a favor de la variable de oro que estoy contando en mi curso de YouTube. Así que debes aprender a crecer en YouTube primero y aprovechar el curso de YouTube gratuito que estoy haciendo en mi canal donde te doy las mejores estrategias para lograrlo. Porque sí, desgraciadamente todos los streamers de éxito han sido youtubers de éxito anteriormente. Esa es la herramienta que necesitas para crecer y no estancarte en Twitch.